Este chavo está viendo la de los panes Ya sabemos que le gusta bailar, no es tímido ¿Quién va a bailar? El chavalita Si no baila usted, voy a bailar yo y yo voy a ganar premio No puede ser No puede ser Vamos a pegar las piernas muy bien No primo, dímese No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a ir a bailar Listo, listo Un poquito suerte Vamos a la guía Métalo 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 No me vayas a dar juguete a mi carrito que es un ingrato Métalo Que me va a sanar Al bolito lindo de navidad Que me va a sanar Al bolito lindo de navidad Que me va a sanar El que siempre florece a los veinticuatro No me vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato No me vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado lindo Si el año pasado lindo que en este se casaría No me vayas a los veinticuatro No me vayas a los veinticuatro Que me va a sanar Al bolito lindo de navidad Que me va a sanar Al bolito lindo de navidad Que me va a sanar 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 No me vayas a la mayor Que me va a sanar Difficulta Canchanez Y eso es el siglo Y eso Lefa ¿Qué más se le pide a la vieja? Ahí está. ¿Qué ambiente está ahí? Otros puestes. Ahí están los puestes. ¿Quién es la vieja? La vieja de los animales. ¿Cuál es, primo? ¿Cuál es, primo? Dale, I don't know. La vieja de los animales. La vieja de los animales. Tío, pero baila después. ¿Te va a bailar o la va a cantar? Con el primo ya. Dale, ¿viste también? Levanten los dos. Es la más cumbia. Es la más cumbia. Es la más cumbia. Es la más cumbia. Están los los pintoes. Están los bosquitos. Mis pocos, sánate, sánate. Vanillé. Es la más cumbia. Son, ¿qué más? Son. Son. Ahí va. Sí, ahí va. Ahí va. La mierda yo me estoy emocionando 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 Vamos a ver Es que tiene que ser la mecheta chiquita Que quema bastante la mecha Que quema poquito Que esté así mire Que se vayan dos mechas Es que tienen que estar cortitas Eso Están más cortas Ahí es donde camina Tienes que chompártelo 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 Jajaja 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 Lo había tirado en el aire y lo revienta allí arriba Es que me tiró chispitas Jajaja Tienes que tener cuidado también Una cosa es que la revienta en la mano Ah se llamaba ¿Vuelve a tocar la guitarra otra vez? Cuidado con esas cosas Como yo la mano de esta derecha ¿Estás asegurada también? ¿Cómo tocan la guitarra después? ¿Cuánto vale la mano? 3 millones de dólares Venda la chela Venda la mejor chela ¿Son las más baratas porque son chelitas? No, estas son caras porque pueden tocar la guitarra Son caras porque son las más chelitas Correcto